Hola gente amante de la cocina bueno y los de los que no lo sois también de esos que miráis mi vídeo para inspiraros porque no sabéis que hacer de comer porque no os gusta la cocina y buscáis cosas fáciles pues para esos y para todos por supuesto porque a los que nos gusta guisar también nos gusta de vez en cuando hacer cosas sencillas ¿verdad? entonces para eso, para todos, para todos, para todos vamos a hacer hoy una receta súper fácil vamos a hacer unos calabacines rellenos que veréis, no vamos a poner ni la sartén, ahora veréis mirad, aquí tengo los ingredientes tengo tres calabacines, no sé para cuánto me va a llegar pero vamos, que cortaré con arreglo a luego el relleno que tenga si veo que me llega para los tres, haré los tres ya que pongo el horno, lo vamos a hacer al horno los huevos que tengo aquí aquí tengo un poco de queso, tengo un poco de parmesano y un poco de mozzarella el queso es a elección vuestra y aquí tengo dos láticas pequeñas de azúcar ¡ay! me falta una cosa ahora, ahora un poquito de vino blanco un básico de vino blanco y con todo esto, nada más vamos a hacer una receta que veréis en un momentico va a estar mirad, lo primero que vamos a hacer, claro, va a ser cortar los calabacines los voy a cortar por la mitad voy a quitarle las puntas voy a cortar ese también y si no me llega el relleno pues lo gasto para otra cosa y ahora, si tenéis una cucharilla de estas de sacar bolitas pues con eso, si no, pues como lo voy a hacer yo, con una cuchara vamos sacando la carne y la voy a ir poniendo aquí en un bol vamos a procurar que no se quede demasiado fina el calabacín que no quede la pared muy... bueno, pues voy a sacarle yo la carne a todos y ahora volvemos mirad, la parte del centro, que es donde lleva todas las semillas esta la he descartado vale, entonces ahora se quita muy fácilmente ahora ya sí que todo esto que queda ya es pulpa buena me gustaría que vierais el panorama que tengo ahí bajo eso no sale claro, pero tengo un zoológico tengo ahí bajo me da risa porque es que hay dos perros dos perras y un gato y están a ver si les cae algo bueno sí que se cae, sí y esta se lo come todo la Lola se lo come todo bueno, pues tampoco quiero dejarlo además esto luego en el horno se va a hacer y no podemos comer mirad, para colocarla mejor pues la bandeja se cortó por la mitad y así me cabía mejor porque a lo largo no me cabían bien todas bueno, vamos a hacer el relleno ahora solamente consiste en picar esto muy pequeñico lo voy a hacer no sé si hacerlo con las tijeras o bueno, lo voy a cortar aquí mirad, este centro no lo he quitado pero lo voy a quitar porque es todo semilla lo voy a picar muy fino lo más que pueda aquí dentro aparte de los quesos y del atún podéis ponerle también un poco de pan rallado opcional yo no le voy a poner porque no quiero utilizar harinas ni bueno, el pan es una harina no quiero no quiero ponerle más calorías digámoslo así pero lo podéis poner si queréis un poco de pan rallado bueno, pues ya yo creo que ya es suficiente ah, y deciros también que sirve para la dieta keto lleva, si veis lleva la verdura que es más más apropiada para para la la dieta keto que es el calabacín que tiene menos menos hidratos de carbono y y lo demás son proteínas todo y grasas así que si alguien estáis haciendo la dieta keto bueno pues voy a batir los huevos en otro bol bueno pues habéis visto que he puesto tres tres calabacines porque no me cabía el cuarto así que no, tres no dos tenía tres he puesto dos me he dejado uno porque no me cabe así que bueno aquí vamos a ponerle un poco de sal voy a ponerle también a los calabacines y le voy a poner un chorrico de aceite y otro poco aquí nada pues ya habéis visto pues una cucharada a cada lado batimos los huevos fijaros si es fácil esta receta así ya está prácticamente aquí le vamos a poner lo que más nos guste de especias o de hierba voy a poner un poco de orégano un poco de ajo un poco de pimienta la pimienta se la voy a poner aquí una poca y aquí ponemos los huevos el atún si el atún es sal natural pues con más motivo para ponerle un poco de aceite si no pues si no le tiráis el aceite yo que se lo he escurrido muy bien tengo el horno precalentado a 180 y lo vamos a tener sobre media hora hasta que veamos que está todo bien cuajado y hecho es una media hora le pongo la mitad del queso dentro unos 50 gramos o así de cada de cada uno de los quesos le ponemos 25 y otros 25 por encima para para que se gratine y quede chulo pues ya lo tenemos ahora con una cuchara vamos a rellenar las barquicas ah mirad antes de rellenarlo esto es un poco de vino blanco se lo vamos a poner en la bandeja así a la vez que se aromatizan va a tener un poco más de humedad el calabacín para que se para que se cueza mejor y no se quede muy seco fijaros ya como os he dicho en el momento en que hemos hecho un plato saludable y muy bueno y muy fácil que es lo mejor bueno pues ahora le voy a poner solamente el queso este que nunca me acuerdo como se llama lo he dicho antes mozzarella 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 ay la cabeza madre nos vamos al horno voy a ponerle otro poquito de de sal por encima que parece que no le he puesto mucha ahora volvemos bueno pues ya está mirad se ha enfriado ya y como se ha salido el queso un poco pues se ha hecho hay un una capica de queso abajo está a ver está muy tierno que lo está pinchando mirad vamos a servir un trozo y lo vamos a abrir que lo veáis vamos a cortar tiene muy buena pinta y lo veis está blandico bueno esto es el queso que se ha tostado le he puesto un papel albal porque he visto que todavía le faltaba un poco y se estaba dorando mucho por arriba entonces lo veis se puede comer hasta la piel puede comer hasta la piel del calabacín entonces lo he tenido unos 40 minutos o una cosa así ya digo a partir de los 30 25 30 entonces lo he tapado y lo he bajado abajo del todo para que se se hicieran por abajo en total unos 40 minutos bueno pues nada ya me decís si lo hacéis que tal os ha quedado hasta la próxima y un beso a todos adiós y un beso a todos y un beso a todos